Bueno, nosotros estamos aquí en nuestro programa Paralelo, pero qué alegría que podamos recibirlos y que ustedes nos reciban en sus hogares, en este espacio del cafecito, en el que estaremos hablando de múltiples temas, porque a este invitado de hoy, como les dije antes de entrar al aire, le vamos a sacar el jugo. Hay muchísimos temas que conversar con nuestro querido Carlos Fonder, y estoy aquí buscando algunos de los temas que nuestra producción muy astutamente nos ha preparado, porque estaremos hablando, por ejemplo, del valor de respetar los procesos en el ámbito del desarrollo humano, algo que pudiera parecer simple, pero no conocemos lo vital y lo importante que es en todos los procesos de la vida. Pero también hablaremos de los cambios, de la velocidad, de la pausa, de su impacto en la calidad de vida, en una época en la que todo nos lleva tan acelerado, qué necesidad de hacer conciencia sobre eso, la necesidad de pausar y el bien que nos hace, y por supuesto, del desarrollo de la personalidad. Todos estos temas que parecen, hasta cierto punto, abstractos, nos vamos a procurar aplatanar y aterrizar con nuestro querido Carlos Fonder, que nos acompaña en la mañana de hoy. Buenos días, Carlos. Buenos días, ¿cómo estás? Muy, muy bien, qué bueno tenerte por aquí. Y arranquemos, arranquemos en fa, con estos temas, todo lo que tiene que ver con el crecimiento, y yo creo que el crecimiento va muy de la mano con la conciencia personal. Hoy leía, y doy el crédito a mi queridísimo Uriel del briefing, que ponía una pausa, ponía una frase en el briefing de hoy, interesantísima, que decía que todos los hábitos que haces hoy, que realizas hoy, que instituyes en tu vida, al día de hoy es un regalo que haces a tu yo del futuro. O sea, todos esos buenos hábitos, todas esas pausas, todo ese desarrollo que procuras para ti mismo, te lo estás regalando a ti mismo en el futuro. Y crees tú que, sobre todo en términos culturales, que como dominicanos no estamos muy acostumbrados a hacer esa introspección, ¿estamos cerca de lograr hacer conciencia de la necesidad de ese desarrollo humano, de la mano con la pausa, de la mano con lo cotidiano? Yo creo que estamos de camino. El 2020 nos abrió las puertas. El 2020 nos permitió a muchos dominicanos hacernos conscientes de ciertas realidades. Por ejemplo, mucha gente tuvo que enfrentarse con la realidad del espacio donde vivía. Mucha gente daba prioridad a su vehículo y no a su espacio, porque tú no estabas ahí. Exacto. Salías a seis y media de la mañana, regresabas a ocho y media de la noche, hacías algo, te dormías. Entonces, estar encerrados nos hizo hacer que estamos conscientes de, wow, y este es mi espacio, aquí es donde yo paso parte de mi vida. Entonces, fíjate que inclusive, conectando con otro tema, el 2020 generó hasta una crisis inmobiliaria. Oh, sí. A partir del 2020. Yo recuerdo que en un momento dentro de la pandemia, el catálogo de disponibilidad de propiedades se agotó en Santiago, específicamente. Porque hablaba con parte de gente del sector. Y la razón, una de las razones era que la gente empezó a buscar espacios más adecuados a los que deseaban. Empezó a poner más atención a su espacio vital. Entonces, si bien es cierto que generó muchísimas situaciones de ansiedad, de depresión, también es cierto que hizo que mucha gente se hiciera consciente qué tipo de vida estaba llevando, cuáles eran sus prioridades, y empezaba a redefinirlas. Y entonces ha hecho quizás que desmitificar el tema de buscar apoyo emocional con psicólogos, con terapeutas. Mucha gente, a partir de ahí, se ha intensificado la gente que se va para la loma, a caminar, a ver a río. Mucho tipo de diversión de otro tipo. No una diversión clásica, de tú sentarte a verte un pote de romo. Sino de tú salir a caminar y estar a la playa, hacer un sendero, correr. Es gente que ha empezado a montar bicicleta. Entonces, yo creo que sí, que hubo un punto de inflexión. Paradójicamente, ese evento tan triste, porque mucha gente perdió seres queridos, pero hizo que muchos de nosotros nos hiciéramos más conscientes de poder tener un cuidado distinto a la vida que estábamos llevando. En alguna oportunidad escuché la frase de que lo positivo que tiene tocar fondo es que no puedes ir más abajo. Pisas y te levantas. Tienes necesariamente que subir. Y es justamente una de las reflexiones que logró ese 2020 y toda la vida posterior. En esa referencia siempre temporal que hacemos antes de la pandemia, después de la pandemia, nos cambió la vida. Y hoy, justamente, en la que tenemos probablemente, por decisión, una conciencia más clara de lo que queremos, mencionaba un punto importante. Se ha demitificado el tema de necesito ayuda. Estoy identificando un poco con mayor claridad cómo me estoy sintiendo, qué situaciones o sentimientos me provocan ciertas situaciones. Y en ese sentido, pero aún así, quiero llevarlo a este espacio. Aún así, entiendes que están dadas las condiciones, digo, por lo difícil que es acceder a la ayuda, a la ayuda continua en términos de presupuesto. ¿Crees que estamos encaminados a que eso sea permanente, a que cada vez más personas pudieran tener acceso, aún teniendo conciencia, puedan tener acceso a esa atención? Yo creo que sí, porque se ha dado también algo interesante en términos institucionales. Y esto lo digo sin ningún tipo de conexión con el Estado. Pero, por ejemplo, el Seguro Senasa ha incluido dentro de su catálogo de servicios el tema de apoyo terapéutico, psicológico. Muchas organizaciones sin fines de lucro incluyen dentro de los servicios que tienen, tema acompañamiento en temas emocionales, a muy bajo costo o costo cero. Pero es bueno que entendamos algo. Mucha gente pasa por la misma situación, no mucha gente sale con ese nivel de conciencia. O sea, no es automático. No necesariamente tú y yo vivimos una situación, tú te haces consciente de una situación y yo sigo como que no me pasó nada. Porque no es mi momento, yo no estaba listo, las circunstancias no eran las previstas. Porque, y lo conecto con uno de los temas que tú mencionabas, tu proceso y el mío son distintos. Y esto es muy importante, señores, porque a veces vemos, bueno, porque si a ti te funcionó, una terapia, una dieta, un... Yo quiero ir para allá, porque para mí me va a funcionar también. Como a ti te funcionó, yo asumo la misma receta. Hay un detalle, somos seres humanos completamente distintos, con realidades, con contextos, con historias distintas. Entonces es importante que cada uno de nosotros asuma su realidad, su salud, su bienestar emocional, desde sus propias características únicas. Yo soy único, tengo dos hijos, cada uno es muy distinto. Entonces, buscar el apoyo que se adapte a mi realidad, a mis circunstancias y hasta a mi historia. Porque nosotros venimos con cargas generacionales ahí. Sí, sí, sí. Que a veces no nos estamos conscientes de eso, no nos damos cuenta. Pero ¿por qué yo sigo repitiendo patrones? Entonces es interesante que busquemos el apoyo, pero desde mi realidad no busquemos recetas prediseñadas para todo el mundo. Es como la gente que baja una dieta de internet. Y eso me va a funcionar igual que le funcionó a Jennifer López. Exactamente. Entonces lo que me descompenso, me genera un problema nutricional, eso mismo pasa con la salud y el bienestar emocional. Yo creo que es algo que arrastramos. Yo siempre creo mucho en identificarnos culturalmente, porque los dominicanos tenemos comportamientos que los peruanos no tienen, que los estadounidenses no tienen. A nosotros nos fascina recetar al otro. No porque mira, a mí para el dolor de espalda me funcionó tal pastilla, pero no sé si tu organismo... El primo mío lo pelaron de eso. Y tomó tal cosa. O los famosos remedios caseros para los riñones y demás. Entendiendo que en lo global todos somos idénticos. Hay espacios, la vida misma son procesos, pero hay espacios en donde eso se evidencia más. Por ejemplo, los espacios laborales, en donde tú tienes mucha cercanía de asesorías y demás. ¿De qué manera hacemos entender a esa cabeza de departamento, a ese líder, a ese propietario de negocio, que cada empleado tiene su proceso y que cada proceso de manera individual tiene sus beneficios? Porque todos queremos, bueno, este vendedor me vende más. Ok, este probablemente me vende menos, pero está realizando enlaces más duraderos o más sostenibles. ¿De qué manera entendemos que los procesos también son importantes de manera individual? Te voy a responder con un ejemplo. Esto es una situación común que yo veo en las empresas. Es la siguiente. Yo tengo un empleado de un operario que llega temprano, es muy responsable, es honesto. Es esa persona que yo hasta le doy la llave para que abra. Excelente. Y tengo plena confianza en esa persona. Resulta que por circunstancias se abre una posibilidad de un puesto de supervisión. Y bueno, por la persona a la que yo confío, que conoce el negocio y conoce la operación, es Juan. Y a Juan, como es un buen operario, yo lo pongo como supervisor. ¿Qué pasa? Que a Juan yo no le di las herramientas para ser supervisor. Y Juan lo que hacía era sentarse en una máquina, hacer su trabajo y lo hacía excelentemente bien. Pero ahora Juan tiene que ir y supervisar a Pedro, a Tomás y a José. Pero Juan no tiene herramientas para manejar conflictos de grupos. Juan no tiene herramientas de comunicación como líder. Y Juan lo que hace, cuando la gente no está haciendo bien el trabajo, en vez de motivarlo, viene y lo presiona. Y le habla fuerte, y le habla en un tono que no le gusta. Juan arma un lío. La gente se amotina, que es lo que Juan se cree, porque antes era buena gente, ahora se le subió el carguito a la cabeza. Yo tengo un problema, porque me paró la producción y tengo que votar a Juan. Porque Juan me genera un problema. ¿Y qué dice la gente? Oye, pero tan bueno que era y se dañó. No, Juan no se dañó. Lo que pasa es que Juan, yo le di un nivel de responsabilidad para el cual no lo preparé. Y yo lo comparo con una persona que es muy bueno manejando una bicicleta, y le doy las llaves de un carro. No es lo mismo una bicicleta, la fuerza de tus piernas pedaleando a un vehículo con un motor con 100 caballos de fuerza, que tú lo acelera y puedes provocar un accidente y hasta perder la vida. Entonces, las oportunidades son importantes en el ámbito laboral. Pero quien dirige es responsable de proveer herramientas de acuerdo al nivel de responsabilidad de cada individuo. Y si yo quiero que Juan se desarrolle y lo veo, lo visualizo, entonces vamos a hacer un plan de desarrollo para Juan. Juan, mira, yo quiero que tú aprendas a manejar el carro, pero tú tienes una bicicleta y tú eres muy bueno y precavido. Ahora, vamos a buscarte una gente que te enseñe. Exacto. Qué es el acelerador, qué es el freno, cómo se ponen los cambios, cómo yo le mido el aceite, cómo yo chequeo las gomas. Y prepara a Juan. Y cuando Juan esté listo, entonces yo empiezo a darle vuelta en el parqueo. Claro. Después vuelta en el barrio. Hasta que Juan tenga su licencia, tenga la competencia y Juan salga a hacer diligencias en el carro. Incluso voy un poco, amplío el ámbito y voy al contexto de la familia. Nosotros, como padres o como familia, pasamos por etapas. No es lo mismo una familia joven que está recién casada, que tiene unos desafíos, a esa misma familia joven que ya tiene un bebé. O una familia que ya tiene un adolescente. O una familia que tiene un hijo que ya se hizo adulto recientemente, un joven adulto. Son etapas distintas y requieren distintas habilidades. Y nosotros los padres somos responsables de prepararnos primero nosotros para poder apoyar a nuestros hijos. Porque a veces yo quiero que mi hijo sea lo más mejor, pero yo no me he preparado para que era un adolescente. Carlos, vamos a dejarlo ahí porque vamos a pausar, pero vamos a hablar sobre esos procesos que muchos de los padres no nos preparamos para vivir. Y es muy probable que en ese nivel de autoridad que yo estoy criando un niño entre 5, 6, 7 años en los que yo lo amenazo con un castigo y obedece, no sean las mismas herramientas para un adolescente que no me va a hacer caso con esas amenazas. Sobre esos procesos y la importancia de pausar, estaremos conversando después de la pausa con Carlos Fonder. Continuamos en esta conversación con Carlos Fonder en donde hablamos de los procesos y los procesos que es una palabra tan amplia y que aplica para la vida, para los trabajos, para cada una de las etapas en las que estamos viviendo. Y cuando lo traducimos al ámbito laboral, que es un ámbito que yo creo que de alguna manera no dimensionamos lo importante que es el ambiente en el que transcurrimos la mayor cantidad de horas de nuestro día. Con nuestros compañeros de trabajo convivimos más que con nuestros hijos, que con nuestra pareja, con nuestros padres y viven con ellos. Y qué importancia entender que también dentro de las jornadas laborales hay procesos. No es lo mismo en la motivación que yo tengo, que entré hace tres meses, que la motivación que pueda tener uno que ya tiene 15 o 20 años en la empresa. Tú que estás en contacto constante con este ambiente, ¿cómo identificas tú que se puede motivar en cada uno de los procesos? ¿Cómo ese líder puede optar por herramientas para que cada empleado en su etapa se sienta valorado e impulsado en ese proceso que está viviendo? Tú mencionaste algo muy importante desde mi punto de vista y es identificar qué pasa con cada quien. Y no digo necesariamente que si tú tienes un equipo de 300 empleados vas a saber la necesidad de cada uno de los 300, pero sí no perder el contacto con la gente. Y como tú bien mencionabas, lo que motiva a un recién llegado a la empresa que tiene tres meses, cuatro meses, que apenas lo fijaron, no necesariamente es lo que motiva a una persona que tiene 10, 15 años. Justamente ayer yo conversaba con alguien y me decía, bueno, porque el trabajo es el sitio donde tú te consigues la comida. Yo le decía, sí, pero también te consigues lo de las vacaciones, también te consigues lo del antojo, también te consigues lo del salón, el pelo, las uñas. Entonces, el espacio de trabajo, desde el punto de vista del líder, lo primero que tenemos que hacer, o os recomiendo, es mirar el espacio de trabajo, no solamente el lugar donde tú vas a invertir tiempo. Una de las cosas más importantes para el ser humano es sentirse útil. Y el espacio de trabajo te permite tomar tu talento, tus habilidades, disponer al servicio de una institución, de un grupo de personas. Y mucha gente lo que hace por trabajo es brindar soluciones a sus clientes. Entonces, ¿cómo yo, como ser humano, hago algo para solucionarte una situación ante una necesidad? Número uno. Segundo, pongo mi habilidad al servicio tuyo, y luego recibo una recompensa, una reciprocidad. Y esa recompensa económica me permite cumplir compromisos de mi familia, todo lo esencial. Pero para muchos casos también es la fuente de la cual tú puedes ir a la playa, comer de tu pescadito frito, irte de vacaciones, que puede irse de vacaciones de viaje también lo hace, hacer un regalo de Navidad para tus hijos. Entonces, conectar al ser humano, a la gente, que cómo tu trabajo impacta, primero en sentirte útil, y luego en poder atender tus necesidades y deseos. Y para mucha gente, su trabajo también le permite atender sus proyectos de futuro. Hace unos segundos que veíamos un comercial de la Cooperativa de la Alta Gracia. Sí. Valga la cuña, ¿verdad? Valga la cuña. Cómo el ahorro se convierte en el medio para yo cumplir mis sueños. Tu casa, un vehículo, un viaje, el estudio de tus hijos. Pero a través de cómo nosotros conseguimos esos recursos. Es en nuestro trabajo. Entonces, primero, como líder, conectar a la gente. ¿Qué impacto tiene en ti el trabajo que tú haces? En sentirte útil, en generar recursos y en tu desarrollo profesional. Porque cada trabajo es una parte de nuestra historia. Cada uno de nosotros, ahora que se habla de branding y marca personal, pero eso no es de ahora. O sea, yo como ser humano, donde quiera que voy, voy dejando una huella. Y eso es branding. Y hay gente que se encuentra contigo cinco, diez años después. Yo recuerdo cuando tú y yo éramos compañeros de trabajo, o tú me liderabas, y como tú me dijiste una palabra, o tomaste una acción que a mí me impactó. Estamos generando huellas. Estamos generando un legado. Entonces, conectar a la gente con esos tres elementos. Primero, en este espacio, tú pones al servicio tu genialidad, tu talento, tu capacidad, tu habilidad. Segundo, este espacio de trabajo te permite generar recursos para sostener a tu familia, para divertirte, para las vacaciones, para tus proyectos y tus planes de futuro. Y tercero, tú estás corriendo una carrera, estás teniendo un paso por esta empresa, por este lugar, y estás conectando con gente, y estás impactando a la gente. Porque algo importantísimo con todo esto es, ¿cómo impactan a mis compañeros cuando yo les digo una frase ruda o grosera? ¿Cómo los impacta cuando yo soy amable con la gente? ¿Cómo los impacta cuando yo les regalo una sonrisa? ¿Cómo los impacta cuando yo le doy apoyo a otro? ¿O cuando yo recibo todo eso de otra persona? Entonces, olvidémonos de los KPIs, de indicadores, de productividad. Todo eso está bien, y es lo que sostiene el negocio. Pero lo que permite que esos KPIs se produzcan es la gente. Entonces, conectemos a nuestros equipos de trabajo con sentirnos útil, con generar recursos y con cuidarnos unos con otros. Y ahí yo puedo mirar a cada uno desde su propia realidad, desde su propia necesidad y sobre todo de su propio bienestar. A la gente hay que enseñarles que irse a trabajar es sentirse bien, porque somos útiles, porque generamos recursos y porque podemos tener proyectos de futuro. Y eso nos permite crear ambientes que vayan mucho más allá de la oferta económica en cada uno de los trabajos, sino que aporto también bienestar y calidad de vida a mis colaboradores. O sea que sería el ideal de los espacios de trabajo. Pausamos en este momento y al regreso hablamos un poco más y sobre todo abordamos el tema de la importancia de pausar en la vida. con Carlos Fonder, al regreso de la pausa. Continuamos en esta entrega del cafecito de hoy, en esta conversación con Carlos Fonder, y hemos hablado profundamente de los procesos y de la importancia de identificar, de vivir y de sacar las herramientas de cada proceso para continuar al siguiente, porque la vida es un proceso sistemático, circular, no termina, pero hay algo importante dentro de los mismos procesos en una sociedad en la que todo es inmediato, en la que todo es muy rápido, en la que debemos ser productivos 24 horas al día. De lo contrario, si tú no manejas siete idiomas, si no manejas herramientas de la inteligencia artificial y de todo, nos abrumamos mucho en el día a día con las exigencias actuales, pero hay una necesidad muy básica y hasta fisiológica de pausar. La importancia de la pausa. ¿Qué tan prolongada debe ser? ¿Qué tan prolongada no debe ser? Si siento que me voy a acomodar en la pausa. ¿Cómo peleamos nosotros con esa idea de pausar? Quiero contar una breve historia, ponernos en contexto. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es correr. Yo no compito, yo participo. Me gusta, me distrae, me desestresa. Y hace unos años, cuando yo decidí correr un evento por primera vez, que fue Santiago Corre, 2014, justamente hace 10 años, tengo un amigo, un atleta reconocido en Santiago, Renzo Álvarez, que debe andar por Alemania, Australia, por este momento. Estuvo por aquí, nos contó de ese periplo que están haciendo por septiembre. Sí, sí, sí. Después de Francia, iba creo que a Australia y luego a Alemania. El tema es que le digo, Renzo, yo quiero correr, nunca lo he hecho. ¿Qué tú me recomiendas? Renzo me consigue un plan de entrenamiento. Yo dentro de mi ignorancia, bueno, si tú vas a correr 10 kilómetros, tú un día corre uno, después corre otro, después corre tres. Hasta que llegue a los 10. Hasta que llegue a los 10, resolviste. Porque yo lo voy a alinear. A sorpresa, cuando veo este plan de entrenamiento, que me dice, primero camine un kilómetro. No, corra, no, camine un kilómetro. Por un par de días, luego un kilómetro y medio. Luego, como al tercer cuarto día, corra un kilómetro. Ah, ok. Luego vuelve a caminar un kilómetro y luego no haga nada. Ok. Y yo como, esto como que no me cuadra. Y lo llamo, Renzo, dime. Sí, 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 así es que va. A sorpresa, los planes de entrenamiento para ese tipo de actividades, que son de mucha demanda física y también demanda emocional, te dicen, hay días de alta intensidad en que tú corres mucha distancia o la corres a un ritmo bastante intenso. Hay días en que bajas la intensidad y corres menos distancia o la corres a una velocidad menor. Y hay días de hacer nada. Y me llama poderosamente la atención, cuando empiezo a investigar el porqué de esto, lo que dicen los expertos en términos de biología, es que el cuerpo, cuando lo sometemos a un nivel de exigencia muy alto, se expande, se estresa. En el caso del gimnasio, la gente que le gusta hacer el gimnasio, hacer pesas, el músculo se rompe. Literalmente hay micro fracturas y generan hemorragia. Pero, ¿qué pasa? Luego que tú le ves todo ese nivel de tensión, déjalo descansar. En el descanso, ¿qué pasa con el músculo, con el cuerpo? El cuerpo se recupera, el cuerpo se cura, pero cuando se cura, no queda como al principio. Se cura de una manera distinta, se cura y es más fuerte, se cura y es más resistente. Entonces, cuando tú cumples ese ciclo, acelera, disminuye, pausa y repítelo. Lo que hacemos es, primero, salir de nuestra zona cómoda y expandir. Y cuando digo expandir, no solamente en términos biológicos, también en términos emocionales y mentales. Luego, baja la intensidad para que sea sostenible. Y hazte una pausa para recuperarte. Y por eso hablan tanto de la importancia del sueño. Dicen que el sueño es el mecanismo de nuestro cerebro para darse mantenimiento. Entonces, cuando yo hago una pausa, suelto el teléfono, olvídate de las pantallas, desconectate, algo que te relaje. Lo que estoy haciendo es diciéndome a mí mismo, yo me quiero, yo me cuido, me estoy dando mantenimiento para volver a la jornada de seguir expandiendo en el ámbito que yo quiera expandirme. Y esto lo llevo yo a un contexto no solamente deportivo, a un contexto de aprendizaje, a un contexto familiar. Aquello que tenemos familia, como tú y yo conversábamos fuera del aire, es muy demandante. Pero también yo necesito, como padre, tener un espacio para mí. Un espacio para yo cuidarme, para poder atender esas exigencias que yo tengo como individuo. Porque el mismo individuo que está sentado aquí es el mismo individuo que tiene compromisos laborales, compromisos de pareja, compromisos como padre, compromisos como ciudadano y dilemas existenciales que nadie se salva. Entonces, a mí ese esquema se me hace muy interesante, y a raíz de lo que tú mencionabas, de este ritmo de vida que hemos llevado, que como tan intenso, sin embargo, las pausas dependen de mí. Y sabes que creo mucho también, y valoro este enfoque que le das, porque creo mucho en el concepto de la calidad de la pausa. De nada me sirven pausas prolongadas. Si en esa pausa de vida que he decidido para limpiar las emociones, estoy consumiendo en el celular muchísimas cuentas que me atiborran de malas noticias, de malas informaciones, ¿en qué medida no es tanto lo cuánto, sino la calidad que pueda tener esa pausa? Eso está muy interesante, porque lo cuánto va a depender, como tú dices, de cada quien. O sea, no hay una medida mágica para todo el mundo. Si lo importante es, tú decías, ¿qué tanto yo me abrumo con lo que veo? Porque a veces hay gente que coge el teléfono para desestresarse y termina más estresado. Entonces, para mí, ¿cuál es el tipo de información a la que yo accedo? ¿Cómo yo invierto mi tiempo que me da tranquilidad? Hay personas que eligen leer una reflexión espiritual. Hay personas que, como veía ahorita, se sientan a la aromaterapia, nos inciencen unas cosas, te tomas un té, conversas con un amigo, una amiga. Lo que sea que te desconecte de la rutina, hace como un rompimiento. Si yo siempre tengo que estar atendiendo temas, por ejemplo, ahorita conversábamos de política, del debate en Estados Unidos. Eso es muy demandante, muy estresante. Hago un corte de un tema que no tenga nada que ver con eso. De una persona que no me hable de eso, háblame de orquídeas. Háblame de un río, háblame de la playa, háblame de qué te gustaría hacer, cuál es tu sueño. Pero eso es romper emocionalmente la conversación de lo que estoy acostumbrado. Y eso me sirve también de pausa para conectarme con algo distinto. Pausamos para la última parte del cafecito y continuamos en esta conversación con Carlos Fondera. El final del cafecito de hoy, conversando con Carlos Fondera y en este tema tan importante de permitirnos pasar por cada proceso, no saltarnos los procesos, tener la suficiente valentía de volver atrás a terminar procesos no concluidos. Y en uno de los temas propuestos por nuestra producción, lo quiero dejar por fuera, el desarrollo de la personalidad y unificando los temas, cómo estos mismos procesos nos permiten llegar a identificar cuál es mi personalidad, por qué reacciono de ciertas maneras ante ciertas situaciones. ¿Cómo identificamos esto de desarrollo de la personalidad? Nosotros primero, conversando con alguien el otro día sobre algo similar, porque mis familias somos así. Bueno, ¿qué dicen los médicos? Cuando nos vamos a hacer un chequeo médico, te preguntan, ¿en su familia hay historias de...? Hay diabéticos, hay problemas cardíacos. Exactamente, todo eso. Porque definitivamente que nuestra historia nos carga, y es parte nuestra. Yo honro mi historia, mis padres vienen de un sitio, se comportaban de una manera, en mi casa había una manera de manejar a la familia, y eso fue lo que yo aprendí y viene conmigo. Ahora bien, eso tiene un nivel de influencia, pero eso no determina. Ya una vez soy adulto, una vez tengo la capacidad de ser crítico, tengo la posibilidad de buscar herramientas, de buscar información, y empezar a hacer los ajustes que entiendas necesarios. Porque muchas de las cosas que a mí me enseñaron en mi familia donde crecí, son valiosísimas para mí, y las atesoro y las agradezco. Pero hay otra que posiblemente para el contexto de vida que llevo, para la familia que he generado, mi familia nuclear, no me son válidas o no se adaptan. Entonces, mi familia y el entorno donde me crié tiene un nivel de influencia. Pero lo que finalmente decide el individuo que soy hoy son mis decisiones en el presente. Entonces, conectando con lo que hemos hablado, nosotros llevamos un proceso donde primero somos dependientes de cómo nos crían, qué nos enseñan, qué nos transmiten. Y esa es una parte del proceso. Una vez empiezo a crecer, adolescente, adulto, paso a otra etapa del proceso, donde yo puedo tener información, tener herramientas, y evaluarme y cuestionarme a mí mismo. Lo que estoy haciendo es lo mejor que puedo hacer. Y esa es otra parte del proceso, donde ya yo respeto lo que traje, mi herencia, pero también puedo empezar a crear mi propia realidad. Y es por eso que cada generación empieza a desafiar a la anterior. Y cuando digo desafiarla, no es invalidarla. Habla simplemente de reconocerla y desde ahí seguir creciendo. Y sobre todo en ese proceso, identifica cuál es la pausa que te permite seguir saludable para seguir en tu propio proceso. Muchísimas gracias. Qué gran mensaje nos has dejado, Carlos. Y sobre todo ese compromiso a identificar cuáles son los procesos en los que estoy actualmente, cuáles debo seguir para poder continuar desarrollando mi personalidad y esa pausa necesaria para poder edificarnos. Gracias a Carlos Fonder, coach relacionado a todos los temas laborales. Y por supuesto, como ustedes pueden ver, a todos estos temas de crecimiento personal. A ustedes las gracias por acompañarnos en este cafecito. Lo que sigue es saludando, así que no se lo pierda. Gracias. Gracias.